Hola chicos estamos en un nuevo vídeo y espera porque el fondo que pedí no está eh Puede que tengamos fallas técnicas Ja, fallas técnicas, pero es la primera vez que nos pasa esto Algo ocurre no sé por qué, algo se acerca creo que Pero qué está pasando Esto ya no es tan bueno como esperaba, esto me asusta mucho pero que yo igual me siento raro No, algo ocurre Todo cambiará hasta el final ¡Suscríbete al canal!